Música Porque una sociedad informada es una sociedad libre. Sistema Informativo CISART. Lunes a viernes, 7 de la mañana. Emisión matutina. Lunes a viernes, 8 de la noche. Emisión nocturna. A las anes, vallos y tordillos. La información del acontecer charro en Zacatecas, México y la Unión Americana. Todos los miércoles a las 3 de la tarde. Males mentales. Los retos que enfrenta la sociedad actual, donde el protagonista es la psicología. Todos los martes, 6 de la tarde. Los parroquianos. Mesa de análisis con los temas de interés social, político y cultural que nos atañen día con día. Los parroquianos. Martes y jueves, 3 de la tarde. Sistema Zacatecano de radio y televisión. Mujeres transformando Zacatecas. Un programa con perspectiva de género que visibiliza la labor de las Zacatecanas que construyen, crean y aportan a la transformación. Todos los martes, 12 de la tarde. A dos voces. Un espacio para la libertad, derechos humanos, género y sexualidad. Un encuentro con alternativas de opinión entre amigos, políticos, expertos y no tan expertos. Todos los jueves, 9 de la noche. Sistema Zacatecano de radio y televisión. Sistema Zacatecano de radio y televisión. Sistema Zacatecano de radio y televisión.